Un, dos, tres y... Mala Esta canción es mala Vuelo por mi ventana Trabajo con mi pala Mala Como las alcayotas Como el gato con botas Esta canción es mala Mala Como la pizza helada Como la guerra en Bosnia Como el jugo en polvo Mala Pero es mía Pero es mía Pero es mía No más camiones No más ballenas No más puertas giratorias No más batucadas No más bosques No más alfombras No más controles remotos No más furgones escolares Y no más escolares No más No más No más